El gobernador Manuel Velasco asistió al homenaje realizado en Yajalón por el 27 aniversario luctuoso de su padre, el doctor José Manuel Velasco Siles, donde agradeció la amistad y el profundo cariño que la gente de dicho municipio expresa en su ausencia, recordando con afecto su legado. En este marco, Velasco Cuello montó guardia de honor junto a Jesús Agustín Velasco Siles, presidente de la Fundación Nacional José Manuel Velasco Siles, el secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas, el coordinador de gabinete Plácido Morales Vázquez y la diputada local Ana Valdivieso. Asimismo, colocaron ofrendas florales en memoria de tan destacada figura que ofreció sus servicios en un hospital de este municipio al norte de Chiapas. Gracias. 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 Gracias.